Hola chavos, bienvenidos a su canal de Yosha Yoga No se me enteres de la nueva pagina de la actualización de la pagina de Fenas Afraidis World Y me estoy dando cuenta, apenas, bueno Alguien me la mando Y aquí esta No tengo las imágenes de Los que subió apenas, también este, Scott Pero esto está, está muy raro Y se puede decir que es como Como Ballon Boy O no es Ballon Boy No me doy a entender, verdad Es uno de los villanos Y aquí dice Manes Text Mail Form Form Hola chavos, mi ingles no está bueno Y demás porque yo me tengo, ya tengo sueño Pero chavos, que les parece, díganme, que les parece el trailer junto con las dos imágenes de Scott Y esta nueva imagen de, bueno también de Scott, en la pagina de FNAF, que les parece que va a salir En FNAF, ya vimos que tiene un modelo de 8 bits, puedes verlo en 8 bits, y lo puedes ver en 3 videos O sea, como raro, de cómo jugarlo, ¿no? Casi lo mismo Pero como lo ven chavos, ustedes Bueno chavos Esta es una pregunta para ustedes Nos vemos en el próximo capítulo Episodio, como se le diga, video Y nos vemos aquí Suscríbanse al canal Y no olviden, sígueme en las redes sociales que están acá abajo en la descripción Muchas gracias por ver el video Se despide, con gusto Yo soy yo para destroyer Paz Paz Gracias.